Bueno pues, os quiero mostrar con todo mi cariño otra canción de mi LP, Bienvenidos al Paraíso y espero que os guste tanto como esta, se llama No te cortes corazón, ¿vale? por todos vosotros Con el viento de tus ojos, con el rojo de tus besos, con el arco de tus cejas, con las flechas de tu pelo, Con el blanco de tu risa, con el arco de tu tipo, no me queda más remedio que atacar Los mensajes que me mandas, deseosa de deseo, tus caricias telefónicas, cuanto menos me lo espero Sé que llegan en el aire y nunca llegan a mi cuerpo, tienes miedo y no lo puedes remediar No te cortes corazón, no te quieras detener No te cortes corazón, no te cortes corazón, que no hay nada que temer, con el amor de un amigo Con tu cuerpo de guitarra, con la música en los dedos, con tu canto de cigarras, con el baile de tus pechos Y ese ritmo efervescente que dispara mis sentidos, se separa de repente, se separa No te cortes corazón, no te cortes corazón, que no hay nada que temer, con el amor de un amigo No te cortes corazón, no te cortes corazón, que no hay nada que temer, con el amor de un amigo No te cortes corazón, no te cortes corazón, que no hay nada que temer, con el amor de un amigo Gracias, súper gracias Hasta siempre